¿Qué complicidades han formado parte del soñaje? ¿Qué obstáculos hemos encontrado evolucionando hasta el momento dentro de nuestra zona y cada una? Ese es el objetivo del encuentro, a generarlo de una manera cooperativa, no un personal, sino más bien trasladándonos las experiencias de una manera compartida. Gracias. 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 También una manera de explicarlo, clara, concisa. Así que en un ejercicio que parece muy pequeñito y muy simple, tenéis que poner mucha atención para poder conseguir tener lo que el otro te está dando y para poder dárselo al resto del grupo. Y ahora, Pablo, os explica un poquito lo que hemos pensado para dibujar esa línea de vida. Ya no me explico, y les explico. Bueno, es muy sencillo. Bueno, en lo caso, insistimos en que es bueno que no os conozcáis. De vistas vais a conocer, lleváis tres días aquí viendoos, pero que no os conozcáis, que no sepáis unos de otros. Vamos a hacer una fotografía, la que vosotros queráis y partís donde vosotros queráis. Y vamos a trazar distintos hitos que han sido determinantes, que son determinantes o que pueden ser determinantes en el futuro, en esta línea de vida, en este transcurso. Vamos a detectar individualmente, cada uno de nosotros, o vamos a aflorar y participarle al que tenemos enfrente, qué complicidades encontramos para iniciar nuestro trayecto, de dónde sea. Pueden venir de cualquier ámbito, del profesional, pueden venir del familiar, pueden venir de muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas complicidades en el pasado? Las desencadenantes iniciales. ¿Cuáles son las complicidades con las que contamos actualmente para seguir, para seguir empujando y avanzando? ¿Cuáles son las complicidades que necesitaríamos o que proyectaríamos o que desearíamos en el futuro para seguir nuestra senda? Evidentemente somos conscientes, y en este mundo del que estamos hablando, que suelen pesar mucho más las dificultades que las facilidades, pero las complicidades son las que nos ayudan y estamos todos aquí por algo. Entonces, en las dificultades también vamos a hacer ese ejercicio de cuáles son los principales escollos, las principales dificultades que hemos encontrado en este trayecto, en el pasado, qué problemas, qué obstáculos tenemos que vencer día a día en el presente y qué problemas o qué dificultades proyectaríamos que deberíamos evitar o minimizar en el futuro. Dicho esto, creo que se entiende perfectamente y está bien que dibujéis, incluso gráficamente, o que le deis forma gráfica a esos hitos de vuestra historia. No, no, eso es lo que vais a hacer en los 10 minutos, ¿sí? Pero requiere una escucha activa, ¿sí? Y yo voy a contar lo tuyo, por lo cual debo ser justo contigo, y tú vas a contar lo mío. Y yo no tengo réptica, no te puedo corregir. Bien, correcto, entonces vamos a escucharnos muy activamente. Ha quedado más o menos claro, ¿verdad? Bien, nos vamos al timing de la tarde y evidentemente nos llegamos ahora, ya estamos ahí unos minutitos arrastrando, pero vamos a hacer parejas, 20 minutos, vamos a hacer presentación al grupo, teníamos una hora, pero aquí es donde vamos a equilibrar el tiempo, este tiempo de no hemos llegado al punto. Luego tendremos un break para vosotros y nosotros nos reuniremos para recoger conclusiones, expondremos esas conclusiones y luego confrontaremos con el grupo. Aquí pone a las 7, pero acabaremos un poquito antes para la gente que quiera asistir al espectáculo de Yanel, ¿vale? Es decir, como a las 7 menos 10 o así, estaría bien que estuviéramos saliendo. Y poco más, no sé cuántos, al final cuántos estamos, porque... 14, tienen que ir aquí en sala, entonces no puede ser esta primera fila, porque os conocéis más entre vosotros, pero que se levanten 14 personas y no pueden ser esta primera fila, pero que se levanten 14 personas. Soy consciente de que no soy niña, de dificultades sociales, desde la infancia, del taxismo o... Pero vamos a recordar, que no son 10 minutos, habla una persona, la otra escucha atentamente... No, a ver, tú te apunta a esto, porque a ver, hay que tomar nota, hay que tomar nota de lo que dice yo, sí, pero hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y yo lo voy a hacer esto, y yo lo voy a hacer, y yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 A lo concreto. Dos minutos. Vale. Pues... Moï, de Barcelona, él empezó a trabajar en un centro de ocio como Molitor y como jóvenes haciendo la animación nocturna y esto le lleva a pensar que realmente lo que le gusta es el mundo del teatro y de las artes estéricas. O sea, así que estudia, se gradúa, se gradúa en teatro, pero también le gusta la educación, por lo cual después hace un postgraduado en formación pedagógica y teatro. Pero claro, no podía ir solo de esto, así que ha estado compaginando durante muchos años su actividad en el teatro trabajando de administrativo y en bancos. Lo cual me lo ve como algo negativo porque esto le ha ayudado a trabajar de cara al público y siempre le ha dado de unas herramientas que le han servido y ahora le sirven sobre todo en el tema de la producción, porque también hacía de comercial, él vendía productos de bancos que no eran suyos y lo sabía vender, pues ahora le ayuda a vender sus propios productos, porque además de seguir trabajando en educación y en teatro social y hace sus propias producciones, vende sus producciones teatrales. No sé si voy de prisa, de espacio, pero bueno, ahí vamos. Te quedan tres cuartos de minuto. Vale, en cuanto al tema del futuro, él quiere sobre todo seguir trabajando en el teatro comunitario porque le gusta la educación y la pedagogía en sus propias producciones, porque al final a él lo que le gusta son las artes escénicas. Y en cuanto a las dificultades, sí que hablamos que la mayor dificultad que se ha encontrado es la burocracia, los retos institucionales, pero que siempre mira al lado, pues si yo siempre hay que abrir puertas. Su filosofía es no te cierras ninguna puerta, que vayas donde te vayas, que siempre queda abierta. Muy bien. Fede, ya se ha dado tiempo, que no va a recuperar mi compañero. A ver, se interrumpen. Se va yendo. Se va yendo. Se va yendo. Se va yendo. Bueno, ella es de la cancha, tiene de Pamplona, su formación, ella es pedagoga, bueno, entre otras cosas, pero el tema de educación, viene marcada por un conflicto que tuvo ella de pequeña, que fue un día misa y tuvo como un rechazo hacia una persona que creemos que tenía una capacidad intelectual diferente. Total, que ella se forma y tal, y a ver si me acuerdo. Entra, cuando ya se ha formado, a la delegación de Psicobales de Maite León, donde empieza una primera formación como monitora y maestra, pero en el 2000 se cierra. Y entonces se crea la Fundación Atena, donde ella es psicodóloga, gerente y directora de la Fundación de Atena. Trabajan básicamente con personas con discapacidad intelectual, con todo tipo de personas con discapacidad intelectual. Tienen una educación formativa, una compañía, todo de arte, y un programa para personas con grandes necesidades que necesitan apoyo. Y ella ha trabajado con el arte, pero de una manera basal y sensorial. ¿Vale? Eso, por ahí. Y, nada, su objetivo es que sus producciones propias entren en jornadas y festivales profesionales. de hecho, han conseguido un premio, que están nominados al Premio Príncipe de Viano. Han logrado registrarse como Escuela de Música y Danza en el Departamento del Gobierno de Navarra. Sí, en el Departamento del Gobierno de Navarra. Y, no sé, lo que quieren para un futuro próximo es un proyecto en el 2019-2020 para personas mayores con discapacidad intelectual que estén en residencias institucionales de Navarra para que se integren en las comunidades. Un proyecto para el 2019. Cortamos los siguientes. Vale. Vale. Ella es Chelo de Úbeda. Entonces, ella ha vivido durante siete años en Viva, tiene una formación artística durante más o menos tres años. Y ella sí que parte de unos problemas físicos, de una deformidad de los bronquios, no tiene la vena aorta. Tiene, bueno, estuvo ingresada, tuvo un problema que se le cerró el duodeno y que, en ese tiempo, le quemaron un nervio del ojo y, entonces, un nervio que perdió visibilidad. Eso le hizo que sentirse en el colegio, cuando era pequeña, en primero de primaria, con un rechazo que le hizo repetir. Y a partir de ese momento, cuando repitió, ella se encontró mucho más integrada en el nuevo curso y más aceptada, que eso fue como la parte que le cambió ya a partir de ahí su vida. Ella quería estudiar arte dramático, pero en su casa le decían que no, que no tenía ningún sentido, que para qué iba a estudiar arte dramático. Y en Bilbao estuvo haciendo quiropráctica y estuvo también en una escuela de teatro. Luego volvió a Úbeda, que estuvo en la escuela municipal de teatro, trabajando con personas con otras capacidades. Y se querían presentar a un laboratorio, a una prueba atalaya, con una compañera, bueno, no sé si era exactamente ahí, con otra compañera que se llamaba Paqui, pero que realmente no... Ella sí que lo pasó, pero su compañera no lo pudo pasar y se dio cuenta de que, a veces, personas con otras capacidades no pueden suceder a determinadas pruebas para acceder a determinados entornos, servicios, laboratorio... Esto. Y ella se comprometió a que, después de que ella lo hiciera, que le enseñaría y le formaría o le transmitiría aquellos conocimientos, aquella formación que ella había recibido. Después, ahora está con un proyecto en el que sí que está implicada Paqui y otras personas, que es un proyecto de personas sin hogar, que son breves relatos. Es como cuando... Es como cuando... Es como cuando... Es como cuando... Ahora que digo, se abren las... Sí. Vale, vale, vale. Sí. Claro, es que... Para que no sea tan agresivo. Como un ejemplo. Ella, María, trabaja en Mostales, es gestora cultural... Ehhh... Sí, sí. Ya lleva un minuto. Tiempo. No, pero a lo que me refiero es... Tak, tak, no es... Cuando era pequeña se estaba, no sé qué... A través de un conflicto en la familia, llegó a darse cuenta que... Hoy tal, pam, 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 pam... Empezamos. Bueno... Cronometro. Cronometro. Para que no estemos... Cuando vamos... Empezamos... Vámonos. Un rol. Pues os presento a Silvia. Silvia hace un tiempo trabajaba de administrativa en la Universidad de Castellón. Ehhh... Por suerte y por circunstancias de la Universidad de Castellón, se trasladó a la área sociocultural de la Universidad y ahí conoció la gestión cultural. La gestión cultural la enamoró y le gustó mucho porque veía que tenía una parte más humana, poder transmitir, bueno, acercar la cultura y que tenía algo que aportar. Y entonces empezó a vincularse al mundo del teatro. Por suerte tenía muy buen feeling con su jefa y su jefa le recomendó que hiciese el ciclo formativo de grado superior de animación sociocultural porque no tenía ningún estudio en relación a esto. Entonces, ella pudo aplicar sus buenas dotes en gestión, más poder motivar la parte esta que le gustaba mucho de aportar algo a la cultura y, bueno, empezó a vincularse en la gestión cultural. Tuvo la suerte de conocer a Toni Valera, que fue el que le vinculó realmente a las artes escénicas. Hubo ahí un problemilla también porque cambió el jefe que era el Toni Valera este y entonces hubieron algunos problemas, pero un poco. Más o menos ha quedado el tiempo. Entonces, por suerte, luego volvió a aparecer contacto Toni Valera con ella y le dijo que necesitaba una persona que le echase una mano y ella pudo prestarse para hacer esto. Entonces, entre los dos salieron en la UJI, en la universidad donde trabaja, el Paranif, que es un espacio de artes escénicas. y ahora mismo están empezando a pensar en la accesibilidad de este equipamiento y se están empezando a motivar en todo lo que es inclusión. Así como parte más negativa, pues bueno, es un equipamiento público, entonces depende de la administración pública y para financiar y todo eso pues se encuentran dificultades. Una puntualización. Toni Valera es Toni Valesa. ¿Empezamos? Bueno, Javi trabaja en Barcelona, nos ha presentado esta mañana el Festival Sendiotic y él nació en Elche y cuando era pequeño hizo teatro en la escuela y esa fue esa semillita que más que más tarde floretería estudió ya en Barcelona el ciclo formativo de interpretación de lenguaje de signos, sobre todo por su pasión por la comunicación, por abrir esos canales y se especializó en trabajar con el colectivo de sordos y sornos ciegos, de forma que cuando una amiga suya que había hecho gestión cultural empezó a pensar en un festival accesible de artes escénicas, lo llamó para que trabajara con ella en los temas de accesibilidad, para todo el tema de comunicación. Esa complicidad con la compañera que lo conocía, que lo estimaba y que lo atrajo para el proyecto fue la que lo metió en el tema de las artes escénicas. La dificultad que encontró en ese momento fue el sentirse responsable de conseguir movilizar a los colectivos a los que iba dedicado el festival a asistir. Entonces, superado ese pasado en la primera edición de ese festival, han seguido varias ediciones más. En estos momentos, la complicidad más fuerte que hay en su vida en cuanto a accesibilidad y artes escénicas es la fuerza que transmite la diversidad. El conseguir hacer cosas con el colectivo que en un principio se siente apartado de la cultura para poder... Vale. Si, cortamos. Si te va a decir, si te toca. Bravo. Muy bien. Así, así. Me voy a llevar. Me voy a dejar. Me voy a dejar. Me voy a dejar. Me voy a dejar. Con el Centro Nacional de Teatro. Entonces, dices, muy complicado. Sí, será complicado, pero hagamos un pasito para intentar llegar a que sea muy difícil. ¿No? A ver cómo hace. A ver cómo se hace. Y así como algo de dificultad que me ha hecho notar que tenemos la mente muy atrofiada, que todo el mundo realmente puede hacer, ¿no? Y que te das cuenta de que nosotros mismos decimos que no puede jugar o tienen que tener un espacio, incluso separado. Ah, sí, pero claro. Tienes una ganada. Actúa aquí en este espectáculo. Cuando realmente le han dicho, no, no. Voy a jugar en cualquier papel entre cualquier obra de teatro. ¿Vale? Y lo que nosotros tenemos es que cambiar esa actitud. Abrir un poco la mente. Y poco más de mi primera inclusión. Bueno. Os presento a Rosa. Rosa es catalana, filósofa y fotógrafa. Y su primer, con la fotografía, hizo su primer proyecto, su inclusión en social. Trabajó en una ONG. Estuvo en África. Y ahí fue cuando su semillita se implantó dentro de ella. Y cuando volvió a España se dio cuenta que no quería seguir trabajando para poner parches, sino para hacer, realmente, ir a la reina del problema para poder solucionarlo. Entonces la vida le trajo a Sevilla. Bueno, primero me hice el Ciclo. En los Ciclo. En los Ciclo Alcurdal. En los Ciclo Alcurdal. En los Ciclo y a los Ciclo. Bueno, por culpa del machismo dejaste la fotografía. Sí, pero no todo lo solo. Tuvo que dejar la fotografía. Entró el curso de Ciclo Alcurdal. En el Ciclo del Ciclo de Sevilla, a Sevilla, que estuvo con dos maravillosas mujeres, pero como no tenía esa cosa social que tanto... No, en Barcelona con mujeres, y social no guay. En Sevilla, distinto, festival, en Guay. No nos cuentes la historia, nos la tiene que contar. Ya, tengo que contestar para que no. Vale, es igual. Es cierto, una mujer en Sevilla, que fue la que estaba haciendo, y... Se ha movido mucho. ¿De tú? Se ha movido mucho. Es que se ha movido mucho, ¿eh? Se ha movido mucho. Se ha movido mucho. Se ha movido mucho. Bueno, el caso es que lo importante es que ahora mismo está desgranada, está encantada, y lo que quiere hacer para el futuro es hacer una asturgia para realmente poder, desde la escritura, desde el primer paso, hacer una inclusión social. Otra de las cosas que hemos estado hablando es que el problema económico para estudiar, para estudiar, que se quiere ir a Canadá, también para todo ella, para poder llegar a hacer, si me quieren ayudar, pues Pablo, me da permiso. Me voy a hacer un seminario de escritura de tipo. El tema es que dificultad hay que tener algún tipo de beca para estudios. Ahora, en España es muy complicado formarse, formarse incluso para cualquier tipo de ámbito social. Es una dificultad. Y, bueno, aparte que estaba con lo de, ¿te has dicho? Sí. Mujeres de circo. Y dar la etiqueta de circo. De mujeres. O sea, para no... Que lo importante es circo y hasta en general. De no diferenciar lo que sería lo lógico para ser. ¡Tiempo! ¡Chructures! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,workingberrain! ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Reゴir. Bueno, pues... Yo os presento un poco la ruta de Aina, que aunque se habéis podido conocer esta mañana en su embarque profesional, ella viene de la comunicación audiovisual como formación y a partir de esta formación hizo un posgrado en gestión cultural del que surgió este proyecto que he presentado esta mañana, Simbiotic, porque ella siempre ha considerado que el arte es una herramienta de cambio social, de allí que el lenguaje de la comunicación audiovisual y el documental le sirve a conocer ese primer estadio de formación y este proyecto final en su posgrado sale un poco del cuestionamiento de este tema, del arte como herramienta de cambio social. Es un festival de artes escénicas inclusivas, aunque ya no tiene vinculación con personas con discapacidad. Este festival, como digo, es de artes escénicas inclusivas, son accesibles pero no son del todo inclusivos. Bueno, entonces aparte en este festival ellos están trabajando otras líneas paralelas, unas líneas de actuación paralelas como son la formación, formación profesional para personas de lengua de signos y audiodescripción y talleres de investigación teatral, que esto se vincula también con una parte de producción, de hacer una compañía en la que pueda poner en práctica toda esa metodología que tienen con respecto a la accesibilidad, una accesibilidad integral, no solamente accesibilidad de barreras arquitectónicas, sino en todos los ámbitos. Y de cara al futuro, bueno, ellos sirven de puente entre esas necesidades que hay en las artes escénicas con respecto a la accesibilidad, pero también tienen que vivir, porque es una costumbre que tenemos que necesitamos el dinero para vivir. Entonces, bueno, pues sería esta necesidad de estabilidad y de durabilidad y un poco ven, ahora están estudiando también un poco, observando qué experiencias hay en el extranjero, incluso en Madrid, ¿no?, con el Festival de Mirada Diferente, que pudiera existir un departamento de accesibilidad, ¿no?, del Teatro Nacional de Cataluña, que es la siguiente sede de su festival. Bueno, entonces, bueno, pues... Les presento a Meche, ella es de Huesca, ella viene del ámbito de las artes escénicas y siempre ha estado vinculada al mundo de la farándula en distintos aspectos. Ha pasado, bueno, de estar encima del escenario, a técnica, regiduría, producción, etc., hasta que se trató más por la gestión cultural y hasta que llegó a parar a un proyecto de operación europeo que es la primera vez que juntaba como su volado más... La se va a pasar, la se va a pasar, la se va a pasar, la se va a pasar más de... De gestión, de artes escénicas y de gestión cultural con la discapacidad, porque era un proyecto que juntaba ambos aspectos y es un proyecto, bueno, que sale de los fondos europeos del desarrollo regional y es como un proyecto trans... ¿Cómo se llama? Trans-proceder de viso entre España, Andorra y Francia. Entonces, de este proyecto sale un festival barra congreso que se llama Adiversario, que se celebró en Huesca el año pasado, que en principio, bueno, tendría que ser bien anual, la subvención dura hasta el 2020, entonces el año pasado se hizo en Huesca, el año 2020 se hace en Francia y entre medio este año harán unas pequeñas también conferencias que se les va a dar congreso. En la provincia, ahora mismo... ¡Ay! Sí, no, pero que se... Si no lo sabes. Que por cierto, yo estaré... No, 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 pero bueno, estoy haciendo spoiler, he estado bien raro. No, no, pero estoy haciendo spoiler, he estado bien raro. De ahí me doy yo Huesca. Vale, pues eso. Vale, es que es el presente de Berche. A nivel de las complicidades que se han ido encontrando en su camino, es que, bueno, que ella siempre ha estado vinculada en el sector artístico, artes escénicas y de cultura, entonces como que esta experiencia, que ya la arrastra desde hace mucho tiempo y se siente segura, el tema de juntarlo con las discapacidades, la diversidad, la inclusión, la accesibilidad, pues es algo nuevo para ella, entonces está ahora empezando con todo esto. Bueno, una cosa que hemos comentado a nivel de test de proyectos europeos, es que, bueno, que a veces estos proyectos también se cooperativos y no acaban del todo siendo, ¿no?, y que realmente, como este intercambio que tenía que haber como base, ¿no?, de, pues, cultural o de intercambio de profesionales, de intercambio, pues no ha habido, no ha resultado muy... No está resultando muy satisfactorio ni cooperativo en este sentido. Bueno, pues yo os presento a Leticia, que viene de Zaragoza, con Leticia, con una compañía de danza inclusiva, no sé si está bien, que se llama Pares Sueltos, y tienen una trayectoria de cinco años, ella es integradora social, pero desde siempre se ha interesado por el teatro, tiene formación por la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, y bueno, pues en un momento de su vida se fue a Madrid, allí estudió, se fue allí, una FP de integración social, y también es intérprete de signos. Bueno, pues de Madrid se volvió, que estuvo allí buscándose la vida como actriz, ¿no?, en el mundo del teatro, desagradecido mundo, se volvió a Zaragoza un poco deprimida, y de repente la llamaron de paro, cosa que nunca sucede, y para trabajar en una asociación como personas con diversidad funcional, y ese fue como su primer gran contacto con ese mundo, y se enamoró del mundo, de la diversidad funcional, y bueno, pues trabajaba en esa asociación en el ámbito del ocio, ¿no? Entonces empezó a experimentar con... Ah, bueno, claro, en la asociación de... Trabajando con personas con diversidad funcional, se daba cuenta de que intentamos trabajar siempre con metodologías muy racionalistas, muy cuadriculadas, y que ella trabajaba con personas con diversidad discapacidad intelectual, entonces como que le recordaba el mundo del clown, un mundo así, trabajar con el disparatado, y pues le salió, ¿no?, empezaba a trabajar a través del teatro. Y bueno, pues fue rotando por muchas cursos de teatro inclusivo, hasta que cayó en Granada en una de estas, y conoció a Violeta, a su compañera Violeta, la que sería su compañera de proyecto futuro, ¿no? Entonces ahí le propuso a esta chica empezar un proyecto de danza inclusiva en Zaragoza, porque Violeta también era de Zaragoza, al igual que ella, y ahí fue como se gestó pares sueltos. Y bueno, pues están ellas dos solas durante todo este tiempo, estos cinco años, peleándola, ¿no?, como dificultades me contaba que la gran primera fue como llegar a las personas con diversidad funcional sin pasar por las instituciones, sin hacer la adaptación a través de las instituciones, y eso fue un problema en principio, porque no consiguieron, ¿no?, hacerlo sin la mediación de las instituciones, pero bueno, se reconvertió al final en potencialidad porque lo hicieron a través de las instituciones y luego lo hicieron, ¿no?, la adaptación. También la nomenclatura, ellas querían trabajar con el rótulo de diversidad funcional, pero al final tuvieron que reconvertirlo y poner discapacidad porque les decían que no se entendía, ¿no?, lo de diversidad funcional no se está familiarizado un poco con eso. El tema del dinero también, ellas querían que tuvieran accesibilidad en todos los sentidos, también en el económico, entonces, pues, tenían que compaginarlo con otros trabajos, ¿no?, para poder... Y, bueno, pues, como complicidades... Ay, sí, sí, perdón. Vale, como complicidades, pues, un montón de gente y de redes que ojalá pudiéramos hacer redes sin necesidad de que fueran por razones de precariado, ¿no?, pero, bueno, que eso, que todos lo cumpliden. Me encanta esto, perdón. Bueno, ella es Belén, Alicantina, residente en Granada. Sí. Empezó a estudiar Ciencias Políticas, lo dejó y se puso a estudiar algo dramático. Sí, nunca me va a tener trabajo de contratos de educación social y que hay mucho voluntariado, ¿no?, que esté en este contexto. El presidente de Álvaro Vélez está haciendo una tesis, una tesis de investigación y construcción de parques, que es una tesis de teatro. Bueno, no lo puedo decir. Ah, bueno, sí. Un taller de teatro con personas sin hogar en Granada con la asociación Cádiz Café. Y digamos que este presidente, que está en la universidad, sus complicidades son la beca, porque tiene un, digamos, un saludo. La gente sin hogar, las circunstancias de dificultad de residencia son alidados también, ¿no?, cómplices en este proceso y como dificultad es presente en esta área el marco de la universidad. También que es un poco rígido, dinámicas así un poco tóxicas y que a lo mejor la juventud te hace asumir ciertos roles o dinámicas que te das cuenta de que puedes llegarte a ellos y se están apoderando en ese sentido. Y de cara al futuro le gustaría continuar con este grupo ya que, digamos, tiene como un compromiso personal con el grupo y con las personas y porque las personas que están en este proyecto también quieren, con lo cual hay un compromiso y una relación de interdependencia de unas con otras que le gustaría continuar. Como complicidad está la propia universidad porque le gustaría canalizarlo en este espacio y también buscar otras alianzas y como dificultad la propia universidad por su propia estructura también. ¿No? Y ya saben. ¿Estás tomando otro grupo de verdad? ¿Sí? Sí, sí. ¿Tienes que ya? ¿No hay yo? ¿De que alguien va a entrar? ¿No hay nada? Mío mecánico me han puesto en una cosa que estaba pues totalmente aislada. Entonces estaba pues con zapatillas de zapatos, ¿no? Y sin trato ninguno, ¿no? Social, ¿no? Y se vio la necesidad de salir un poco de Alemania y de ponerse a bailar entre comillas y literalmente porque ahí fue donde le conoció a Catalina y le ha dado clase de baile y bueno, pues se implicó con ella se implicó en su proyecto a través del libro que comentaste de trans transfeminismo pues Catalina decidió irse a la parte extrema del transsexual para decir, bueno, pues si entiendo esto, voy a entender ya todo lo demás él se implicó ahí con ella y bueno, ese es su presente su presente es más también y el futuro que tiene pues básicamente lo que están intentando transmitir en las charlas que han dado hoy pues llevarla, pero no solo al público que te demanda esa información sino llevarla al colegio para exponerla a gente que dice, bueno, para aquí me traen a la fuerza entre comillas a intentar difundir desde la base pues aceptación de todo lo demás básicamente es como ellos sí, rápido y... de hecho yo soy el añadido Catrina, ahora lo pongo en Carcelana bueno, hablemos de Mariano Murillo bueno, hay... Mariano hay paralelas en cuanto al cambio radical él estaba estudiando bueno, estudiando económicas en la escuela de juras por lo cual, en su ambiente y en su entorno y ahí vamos a hablar de dificultad esto de la cultura ha de ser raro parece que esto no es serio algo parecido me podía pasar a mí pero bueno pues entra, bueno que no es muy serio y se actuó en una de las dificultades luego, pues pasó lo que pasa muchas veces el amor, en este caso el desamor le llevó a la ruptura con su pareja cambió a vivir con gente en el lado de piso que estudiaba en la SAT conoce este mundo supuestamente raro y no serio y se da cuenta que en ese entorno ese mundo es más o menos serio al menos para los que están ahí dentro que se lo creen y ahí es la semillita que le acerca al presente que decide meterse a esto de la gestión cultural consigue una beca que le envía a Suecia ahí en Suecia trabaja en gestión cultural dentro de la institución conoce el trabajo en gestión cultural e institucional y bueno acaba la beca y retoma contacto con su tutor que creo que es uno de sus grandes aliados y ahora y ahora trabaja con él en Granada y él está aquí porque su jefe mentor le ha mandado a dar su jornada de inversión con mucho y por lo poco que he podido conocer y por la sensibilidad que tiene sí es posible que el futuro le siga llevando por estos derroteros mucho más no puedo decir nos queda Catalina y Fernández no están aportes sí 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 pero claro pero claro estamos en el futuro y sigue bailando con lo cual en ese proceso alguna cosa me ha contado y os la voy a desvelar quería bailar complicaciones y dificultades en la manera en la que su entorno familiar se entiende esa necesidad de enfrentarse a lo que puede ser bailar, sale de casa con los 17 años porque antes de eso pues algún contacto con clases de jazz, con amigas, con demás, pero había dificultades reales en mantener como ese camino hacia la danza sale de casa y al salir de casa pues va a Madrid empieza a trabajar como toda la gente que quiere trabajar en este medio y el poco dinero que se genera trabajando por la noche pues a nivel de academias, de nivel de recorrido y empieza a descubrir cosas, de ahí salta Altea me puedo saltar cosas pero como ha sido todo muy rápido, y en Altea la academia la universidad de los artistas que hay allí descubre otro mundo, todo lo que tiene que ver con un tipo de danza que no conocía, el buto, el arte performático conoce gente que además compartimos como amigos, como es la gente de la coja danza y demás, y aparte que ahí se le abre el mundo y vuelve a saltar, y me lo invento, pero está en Palma de Mallorca y os ha presentado un proyecto estupendo que no hemos oído esta mañana pues bueno, aquí tenéis a ferrar pasado, bueno lo que más me ha gustado y me ha interesado es que ha recalcado la figura de maestras maestra-a que en un entorno católico, casposo de la España aquella entonces que todavía existe, le motivaron para ir a clases de ballet entonces bueno, ahí es donde tuvo sus primeros vínculos con las artes escénicas de ahí también me ha interesado mucho y creo que es importante es el entorno familiar, personal para llevar a cabo esta profesión que tenemos que no es fácil gracias a eso, en el conservatorio en el conservatorio otra de las cosas muy buenas que encuentro que ha contado es que formaron un grupo como una compañía profesional, entonces ya no solamente quedó en algo de académico, sino que de ahí nos llevaron a trabajar de manera profesional o sea, hoy en día, bueno, pues vas a estudiar, te sueltan y búscate la vida entonces si ya te llevan hacia un panorama profesional además que salieron de España, que tuvieron como la experiencia, las tablas para luego, bueno, pues encontrarse creando sus propios proyectos de ahí surge el Teatro de Lui Teatro de Lui, ojo, para los que no habéis catalán valenciano y también este nombre viene por la importancia y por lo que a él le gusta que es el teatro más físico, el teatro más visual, el teatro más de la cara Teatro de Lui estuvo funcionando bastante tiempo trabajo sobre todo de calle, trabajo juntos con el que estaban en teatro físico trabajaban con bailarines, actores, performance, pirotecnia algo que también pues conecta con, de donde es, de la comunidad valenciana las fallas y todo esto, entonces lo llevaron pues al teatro de calle en un momento de crisis, la crisis está tan famosa bueno, pues se rompió un poco todo esto saltó a lo que era el otro lado el trabajo desde la institución desde lo público, desde la gestión esto es súper interesante o sea, encontrar a personas en la institución pública que vengan del sector que realmente sepan de lo que va esto es, bueno, funcionariado que venga del sector de las artes estéticas ojalá, ¿no? es lo que siempre todos deseamos y ahora mismo bueno, pues están en Artefactat que es un proyecto que acampan los proyectos culturales sociales educativos y además va a estrenar un espectáculo en la tercera semana en el cual pues vuelve a recoger todo su bagaje lo pone sobre escena como un espectáculo es en este caso de sala y también trabaja en los temas de igualdad un poco todo lo que se habla en el curso social muchas gracias hay funcionarios que venimos de las artes estéticas somos pocos pero insistimos yo ahora hacemos un break diez minutitos nosotros vamos a tener una composición y luego nos volvemos a ver ya con los otros compañeros gracias gracias muchas más tenso a ver sé que estamos cansados que llevamos un día muy intenso y que acabar la tarde con una estritis emocional y laboral es agotador entonces me voy a poner el tiempo porque para mí también me pongo el tiempo cinco minutos cinco minutos pero yo tengo una capacidad de articulación de cinco palabras por segundo bien simplemente un rastreo rapidísimo empezamos diciendo que Javier, Laura, Maica, Calclaudio, Paqui, Mireia, Rosa, Aina Tino, Merche, Leticia, Belén, Mariano, Gaspar, Ferran, Catalina y Loa, Moe, Arantxa, Chelo, Silvia, Javi, Javi, Raquel, Inés, Eva, Isa Merche, Jucal, David y Antonio nos han contado sabemos que es un ejercicio muy difícil y normalmente nos centramos en el presente y esto nos impide o mirar para atrás o mirar para adelante de hecho la columna que está casi vacía es la del presente excepto el proyecto que estamos desarrollando actualmente ¿sí? vale pero no lo hemos analizado el presente no lo ha analizado nadie en todo caso nos vamos al pasado y hay lugares comunes y hay cuestiones muy simpáticas porque hay cosas que son un problema que han sido un problema y hay cosas que han sido la misma cosa ha sido una oportunidad ha salido que la administración es un problema y la administración es una ayuda en el pasado y en el presente ha salido que mayoritariamente que el elemento económico ha sido un problema ha sido un lastre pero también ha salido que el tema económico y la oportunidad económica fue una oportunidad ¿verdad? entonces dentro de las dificultades sobre todo están en el pasado ¿no? es decir vencer ese primer escollo para iniciar nuestro nuestro nosotros cortando también nuestro itinerario ha salido la competitividad en el sector no saber dónde estamos ni a dónde vamos esto es muy gráfico dificultades administrativas faltas de recursos económicos en el pasado en el presente y posiblemente en el futuro poca durabilidad en el tiempo de los proyectos las barreras arquitectónicas en el pasado en el presente y con deseo de que desaparezcan en el futuro las barreras mentales y fundamentalmente los prejuicios y otra serie de cosas que no se imposibilitan el desarrollo como personas el origen la determinación del origen a la hora de desarrollar tu camino o el rol que supuestamente te determina el contexto más inmediato en el que empiezas a desarrollar tu actividad como persona la falta de formación artística ha sido también un problema las distintas metodologías que en distintas actividades de nuestra vida hemos tenido que soportar por rígidas por poco flexibles por muy racionalistas y nada dúctiles o adaptables a nuestras necesidades la incapacidad de cambiar cierto tipo de lenguajes ¿verdad? el contexto social la consciencia o la superación del inicio de actividad por la discapacidad por ser discapacitado o esto también se ha visto o le hemos dado la vuelta y se ha convertido en una potencialidad a la hora de la superación o la superación y adaptación que nos impusa a evolucionar y este es el detonante la discriminación por género que en principio nos sitúa o nos aparta pero que al mismo tiempo según el caso que han recogido las compañeras nos catapulta o nos da mucha fuerza y mucho impulso para liberarnos del entorno inmediato saltar y empezar a volar la falta de libertad el sentimiento de rechazo y también el problema de la doble aceptación tanto en la familia como en el entorno a veces por la condición sexual como por la decisión artística ¿sí? pero también muchas especialidades el acceso al teatro como detonador inicialmente como terapia ¿vale? para superar ciertas discapacidades y luego como labor vital troncal la ayuda la ayuda del entorno más próximo el desarrollo de la creatividad si soy inconsciente voy a dar un minuto todo parte de la persona es decir que al final el baluarte que tenemos somos nosotros mismos habéis puesto mucho el acento en en los grupos en los colectivos más inmediatos de grupos asociaciones entornos el entorno familiar el contacto con asociaciones que trabajaban en algún en alguna línea que nos sirvió el el amor y el desamor Pepe Pepe salió por ahí querer bailar es decir la necesidad las maestras es decir estos que nos han ayudado también a dar este este salto el entorno personal y los colectivos de voluntariado o el compromiso en el presente ha salido muy poquito de presente excepto la actividad que estamos desarrollando desarrollando sí que ha salido muy curiosamente la universidad en el presente como oportunidad como complicidad y al mismo tiempo la universidad como lastre como dificultad y la burocracia en el futuro en el futuro hablamos básicamente o habláis básicamente de crecer de mantener de seguir creciendo de eliminar pues barreras psicológicas barreras físicas barreras económicas es decir de recursos tener o seguir teniendo el compromiso de nuestros aliados para seguir evolucionando y creciendo habéis dicho que una de las complicidades más necesarias para el futuro será pues esos lugares de refugio que nos permiten seguir aunque nos hayamos desviado de este camino seguir en contacto con este mundo que nos interesa mucho pues como por ejemplo el teatro comunitario encontrar sinergias entre nosotros de hecho en este grupo ha nacido el poliamor y hay va a haber muchas complicidades en el futuro habéis hablado en el futuro de tejer redes de continuar con el grupo del presente de conquistar a otros públicos que no están o que no los vemos o que no han despertado e incluso de reformular nuestros trabajos con la clave de accesibilidad y estamos hablando en este caso de artes escénicas que estarían en el tab de convencional pero ahora le sumamos esto de cómo hago yo con esto todo mío que estoy haciendo y que ya llevo mucho tiempo y que sea accesible y poco más es muy rápido esto me he pasado el tiempo no podéis echar la bronca pero ha sido por vuestro bien y ahora abrimos el turno para que digáis lo que queráis hasta hasta menos 10 o así para que la gente quiera o los que veáis que tenéis que ir yendo para el espectáculo de Janelle pues eso vale y estoy encantada y eso es una buena oportunidad económicamente creo que siempre vamos a andar en aguas turbulentas ¿no? en este sector pero pero bueno solo quería poner eso apuntarlo que hay cosas en el presente que creo que son bonitas y brutales y este momento se va a ver más sosiego también es para que pues hagáis hincapié en estas cosas y si encontráis un momento de sosiego ya tranquilos en casa queréis hacer cualquier tipo de aportación a las jornadas a este encuentro concretamente y a ese mapa de complicidades que vamos a a relatar mandarlo al mes de a Morena me imagino de coordinación que lo recogemos y lo plasmamos y que quede constante ¿vale? Había una palabra que diga desde ayer Claudia cuando expuso el primer día a Chanel esta inquietud que tenía respecto a que no había fondos para financiar los viajes de determinadas compañías sobre todo de compañías con este perfil de gente con distintos tipos de capacidades y incapacidades yo creo que en realidad siempre están los fondos o sea una de las grandes peleas por lo menos que se dan en Argentina es el tema de bueno los fondos destinados a cultura generalmente se apuntan al lado de la creación artística en sí y uno mira los fondos de cualquier festival internacional y se enorme la cantidad de dinero que se muere para mover compañías entonces creo que suma una posición de criterios hacia donde se van a orientar los fondos en determinado momento y la experiencia me dice que en la medida que este sector va a crecer y ganando espacio y visibilidad cada vez es más factible que conseguir una mayor cantidad de fondos o empezar a compartir y pelear fondos de otras partidas las partidas oficiales pero nunca es que falte dinero en realidad siempre es una cuestión de criterio y visibilidad en que a que destinarnos no ayer te comentaba que yo venía desde el casi primer día dándole vueltas y como esto se trata de rutas complicidades y compartimos camino y se supone que vamos a andar más camino mirando hacia adelante pues yo pensaba en los tres últimos años de los que he tenido la suerte de compartir con vosotras y vosotros lo que han sido las jornadas y hacia donde podéis y podemos seguir avanzando y dentro de lo que es la inclusión me parece que estáis haciendo un trabajo yo creo que sois conscientes pero que no es por dolaros la píldora pero estáis abriendo unas ventanas y unas puertas que hacéis caso de imponer imaginables a todos los efectos y dentro de lo que significa inclusión yo creo que no se trata de afinar pero se trata de abrir todavía mucho más sobre todo pensando en las programaciones que nos ofrecéis y creo que en los últimos años es verdad que habéis recogido todo tipo de espectáculos pero la palabra inclusión es mucho más amplia y es verdad que el trabajo que se está haciendo sobre el teatro inclusivo la danza inclusiva es necesario y se estaba atraiendo mucho pero yo voy un poquito más allá y qué es lo que pasa y sobre todo en la sociedad actual con el tema de las religiones y qué tipo de teatro de la danza puede expresar y puede dar y puede abrir mentes y corazones y conocimiento a otras maneras de crear y no solamente pensando en personas con discapacidad sino actores bailarines normales que se juntan y quieren hablar de un tema en concreto y sobre todo porque en nuestra sociedad cuando yo pienso por ejemplo en temas de transculturales y de religión hay mucho mucho que recorrer y yo creo que ahí vosotros y sé que es difícil porque lleváis 11 años y prácticamente habéis topado todos los palos pero queda mucho todavía y dentro de las programaciones que nos ofrecéis yo os animaría a que vosotros tuvieseis la capacidad de ampliar mirada que está muy bien y yo lo agradezco como persona de cultura y como ser humano y público y participante y estoy absolutamente de acuerdo con lo que estáis haciendo pero yo creo que se tiene que ir un poco más allá y tocar temas que también son inclusión que no estamos hablando de hacer propuestas que simplemente y entenderme cuando digo simplemente que ya es bastante complicado el trabajo que se hace desde las compañías que trabajáis en danza y en teatro inclusivo pero os animaría que esta reflexión la tomáis como que creo que la haréis vosotros y estáis obligados a hacerla como responsables de lo que son las jornadas y un poco por ahí iba mi comentario no sé si me he explicado bien creo que que hay temas tabú en la sociedad y lo digo de verdad porque no está en normativa se está planteando que es lo que pasa con las mujeres que no han dicho y de repente desde un planteamiento de inclusión estamos favoreciendo que haya todo tipo de proposta escénica y hay algunas que no estamos poniendo el fuego y digo desde el plural maestático pero que creo que se puede ahondar más en temáticas la inclusión es muy amplia y no solamente entiendo yo la inclusión y el teatro inclusivo como que vamos a trabajar desde o por los intérpretes y las compañeras que trabajan en discapacidad y ese es el comentario que os quería hacer pues nada cuando hablamos de tema económico siempre vamos mirando a lo que yo creo son las instituciones públicas y yo creo que hay un abanico muy abierto en lo privado todavía que no estamos explotando y hay mucha empresa que tiene deseo de invertir muchas veces lo único es intentar y buscar ese capital yo en un proyecto estoy trabajando con empresas La Caixa Planeta y son entidades privadas con fundaciones y estas entidades están aportando dinero y a veces el que cuesta precisamente es el público y a lo mejor tendríamos que cambiar un poco la visión de lo que es la típica sucesión pública y intentar buscar otro tipo de recenaje esta es mi opinión a lo del presente en cuanto a lo económico lo que ha pasado esta tarde a mí personalmente y lo hemos dicho en el servicio me hubiera encantado hacerlo el primer día porque te da pie a respirar si por supuesto sin otro estrés sin espacio simplemente de estar y hablar y escucharnos y encontrarlo desde el primer día porque para mí tiene mucha más fuerza esto vamos tiene todo todo tiene importancia la verdad pero me entiendes porque hay gente con la que yo soy me genera mucha ansiedad me voy y no sé quién aquel periquillo y además ir a interesarse su trabajo y no conectado y luego en la distancia ya no y una de las cosas que no podemos perder es que ya que esta cosa es muy difícil hacer la red y que la verdad que la red toquen y llenen y nos pongamos de pie que esto cada vez sea más grande pero sea un movimiento de verdad y para eso hay que tener tiempo para encontrarlo eso es lo que quiero decir yo creo que cuando presentábamos hoy el espacio de encuentro quería resaltar que nace de una demanda de las jornadas recogemos el guante de que quizás sea más interesante como punto de partida en medio de como punto final por generar un clima de conocimiento y de confianza mayor y de empatía y intentaremos aplicarnos el correcto de todas formas eso es un poco como las disciplinas es decir quien programas la masa contemporánea o quien no muchas veces son un cúmulo de circunstancias que te llevan a un sitio o a otro y ahí también es decir y luego también tenemos este conflicto que lo tenemos nosotros y lo tienen también las compañías de cómo presentamos cómo lo etiquetamos no lo etiquetamos cómo lo comunicamos esto también con respecto a lo que decía Ferrar es decir todo este tipo de cosas hay que hablarlas con valentía y hay que decir dónde sensacionalmente el dedo en la herida aunque dola y decidir qué hacemos con esto porque hay muchos que lo hacemos por compromiso por conciencia por casualidad por lo que sea pero aparece de repente ahí en nuestras parrillas del programa pero no hay nada que nos que nos obligue esto y nosotros mismos nos obligamos a veces cuando es como cuando programas un espectáculo en otro idioma y te obligas mucho a poner ese francés pero va subtitulado pues es este tipo de como programador estoy expuesto y me voy a curar esa luz entonces a veces acabamos etiquetando incluso además bueno es una reflexión de todas formas este feedback nosotros también lo debemos recoger para seguir evolucionando y cuando se os pase la la encuesta de evaluación en observaciones Ferran tienes todas las páginas que quieras para escribir vale vale sí todos los años sí vale pero es que el sonar el sonar de detección de todas las cosas que pasan en la órbita inclusiva es de todos y de todas de cada uno y cada una de nosotros ¿verdad? entonces si todos sumamos hablábamos hoy en el plenario de habría que sistematizar no sé qué no sé cuánto bueno pues si no lo tenemos sistematizado vayamos contaminando nosotros a otros y que vaya llegando a todos de lo que está pasando lo que puede pasar bien como hay que ir a otras cosas yo aparte yo soy un hombre muy tranquilo con el tiempo y esas cosas todas pero me han dado el despertador en este día y he estado aquí viviendo minutos todo el día nos seguimos contando cosas por ahí muchas gracias por participar por participar tan activamente ¿sí? recordaos que hay una función en el espectáculo de Llanet que ha hecho ha llegado la repar ya no sé pero vamos a estudiar no no vale pero ya está organizada esta neurofísica bueno gracias buenas tardes gracias